El siguiente programa es apto para adultos. Puede contener escenas de sexo y violencia. Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios estamos con ustedes Soy José Verázquez Pereira El defensor de los motociclistas Defensor de la familia y el transporte Un poder en contra de los poderosos Que abusan del poder Saludo motero, dos al pecho y uno arriba Así es como me deben saludar O si no simplemente digan saludo motero Pero no sueten el timón de la moto Ni voltean a mirar, digan saludo motero Y yo los saludo Porque muchos voltean a mirar Me hacen saludo motero Y sueltan los cachos de la moto Y me voltean a mirar No, no tengan cuidado muchachos Muchas bendiciones para todos ustedes En el nombre del Señor Jesús ¿Qué les vamos a mostrar hoy? ¿Qué les vamos a mostrar hoy? Accidentes, noticias Se aprobó que el alcalde y el director de tránsito Hagan el contrato de las fotomultas Con una empresa que dicen que es del candidato a la alcaldía Honorio Galvis Otros dicen que es de Freddy Anaya Pero lo cierto es que ya a todo el mundo lo van a clavar con las fotomultas Usted no se puede parar ni siquiera un momentico en ninguna vía Porque están dentro del carro Porque le van a llegar con una cámara de fotomultas Tenga, ahí encima Que no vaya a ser lo mismo que en Florida Blanca Grave la situación Pero bueno, de eso vamos a hablar más adelante Mostrémosle ahora cómo fue Que los atracadores, los fleteros El día martes Hicieron ese robo grandísimo de 240 millones de pesos En la avenida González Valencia Cómo una moto se salta el separador Ya encontramos los videos Así lo registró Oriente Noticias Del canal Tro que dirige Maritza Cueto Con la nota de la periodista Carmen Elena Mejía Así llegan los ladrones a la avenida González Valencia Una mujer de contextura gruesa Se baja de una de las motocicletas Su cómplice, este hombre Con actitud nerviosa Se quita y se pone de nuevo el casco Antes de actuar Conversan por unos segundos Mucha gente lo que hizo fue tirarse al piso O salvaguardar Inclusive vehículos Gente que se salió de los carros O sea, fue un instante de mucho pánico Se forma al trancón en el carril Mientras suben al acecho de la víctima Que se movilizaba en esta camioneta blanca Marca Toyota En esas horas pico El tráfico tiende a ser lento Entonces en ese instante Es donde ellos aprovecharon Pues digo yo El descuido también de las personas Que traían el dinero Porque no les dieron chance Absolutamente de nada Uno de los conductores Desvía su moto Subiéndose al separador Para tomar el otro sentido de la vía Un cuarto delincuente También al mando del otro velocípedo Hace lo mismo Había una mujer también Dentro de los delincuentes Que iba manejando Uno de los vehículos del robo En menos de dos minutos Los fleteros ya tienen encañonada A su presa Este hombre de camisa azul Que llevaba consigo 200 millones de pesos De una fundación Hubiera podido haber ocurrido Una tragedia grandísima En personas inocentes Que no tenemos nada que ver En una situación ante esas El caos se toma al sector Tras la reacción de los policías Que se encontraban En una empresa de mensajería cercana Los uniformados disparan Para frustrar el atraco Y se arma la balacera Fueron muchísimos Yo creo que hubo un promedio De más de 8 tiros Entre el cruce Que hubo de los delincuentes Con la autoridad Y pues eso generó Muchísimo pánico Pese al intercambio de disparos Los ladrones siguen en pie Y huyen con el maletín Tenaz Eso es lo que queríamos mostrar En el video del atraco Es que la gente da papaya Y vea Si vieron como los ratas Saltan los separadores Por eso es que yo digo Una señora Que se salte consigo el separador Un tipo que se salte Con alguien El separador Es una rata Es un delincuente Porque delinque Así no va a ser un atracador O sea un pletero Pero viola la ley Y ahí es donde deben estar Los agentes de tránsito Partiendo la gente No en retenes Con la orden que les da Rafael Horacio Que es que no se pongan A hacer retenes Ni que arreglen la movilidad Porque Bucaramanga La movilidad está vuelta A un caos Un asco total Asco ¿Por qué? Porque los agentes de tránsito Pueden aquí haber El trancón más perraco Pero en las dos cuadras Más allá Están 10 agentes de tránsito Haciendo un reten Y la policía No controla A ninguno de esos delincuentes Tampoco Aquí los motociclistas Como ustedes se dieron cuenta La vieja iba manejando la moto La vieja Una de las viejas Era la conductora de la moto Una de las fleteras Los otros dos con armas Otro fletero Saltó el separador Y se paró frente a la tienda En la avenida González Valencia Con 47 Y aquí los policías Requisan y joden Al motociclista Que va en la moto Pidiéndole No le piden los documentos Que deben pedir La cédula Y la tarjeta de propiedad De la moto Bueno Revisión técnico mecánica No le revisan la moto No lo requisan No buscan en la moto Las caletas con las armas Porque la llevan esa ahí ¿Ah? Los policías de vigilancia Que ni siquiera tienen funciones De tránsito Hacen eso Entonces ¿Por qué razón hay tanto delito? ¿Por qué razón hay tanto fleteo? Pues por eso Ahí está pintado todo No, terrible Dios mío Bueno A propósito De lo que les decía Al comienzo del programa Las fotomultas Un agente de tránsito Me encantó lo que hizo Segundo Ramón Martínez En la carrera 16 Entre calles 37 Y 41 La del parqueadero De Mercadefán Por la parte de arriba Carrera 16 Sacando motomultas Porque es que la gente Descuidaba Un señor de una camioneta Más de una hora Duraron los agentes De tránsito ahí Esperando que llegara El conductor de la camioneta Que estaba causando trancón Los buses pasaban Casi que acosados Les tocaba frenar Claro Por eso es que se forman Los trancones Porque también Hay conductores Que son irresponsables Habiendo parqueadero Ahí al lado Una señora parqueó Una moto Un momentico Casi que estando Los agentes de tránsito Se salvó Porque yo le dije Al segundo Ramón Martínez Le piqué el ojo Que la dejara sana A la señora no Porque se veía La señora humilde Y además la señora Se le botó bajito A la gente de tránsito Y le dije No mano Mire por favor No me hagas el comparendo Se le botó bajito Pero ¿Por qué no guarda la moto? Vea ¿Qué es mejor? Pagar usted 500 o mil pesos En un parqueadero O pagar 400 De una multa 60 mil 40 mil en la grúa Y 25 mil diarios De patios ¿Cuál es mejor? Y eso cuando se la llevan La grúa Y no la llevan Los ratas Las motos Entonces ¿Por qué Lo de la fotomulta? Yo estoy de acuerdo Con la fotomulta Lo que no estoy de acuerdo Es que las fotomultas A veces Son muy 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 injustificadas Contra gente Que se para un momentico Porque le entró una llamada Entonces No puede contestar el teléfono Entonces Usted se para ahí La cámara de fotomulta Lo poncha Lo parte Le manda la placa Y usted casi que no tiene Ni derecho a defenderse Eso es lo malo Pero de todas maneras El agente de tránsito Segundo Ramón Martínez Hoy Con Juan José Cornejo Mi amigo Estuvieron haciendo fotomultas En ese sector Del centro de Bucaramanga Segundo Ramón Martínez Agente de tránsito Bucaramanga ¿Por qué las fotomultas? Las fotomultas Se hacen Sobre todo Por el abandono Que tenemos nosotros Con nuestro vehículo Tenemos una bahía Aquí al costado Derecho suyo Que podemos dejar En determinado momento Para Escuchen bien Dentro de las Ocho y media De la mañana Hasta las once y treinta Y de las dos y treinta De la tarde Hasta las seis de la tarde Para cargar y descargar No la estamos utilizando Estamos utilizando Los andenes Como podemos ver Esa camioneta Totalmente estacionada Sobre el hotel Sin hacer absolutamente nada Teniendo parqueadero suficiente Entonces podemos dejarlas Si las queremos Parquear Los amigos De las motocicletas Dejamos las motos Encima de los andenes Ya hay Suficientes quejas De la ciudadanía Que no se puede pasar Por los andenes Teniendo parqueaderos Que al día a día Son supremamente baratos Si lo comparamos Por el valor del vehículo O por el valor Del comparendo Parqueaderos Donde podemos dejar La motocicleta Una o dos horas Podemos hacer las diligencias En determinada oficina En el centro de la ciudad Y no causamos Tramacismo Podemos ver Que allá en la esquina Hay una serie De estacionamientos De transporte Informal Transporte que va Para los diferentes barrios Les queremos recordar A todos los amigos Que Tomamos transporte público Hombre Vamos a Tomar un transporte Debidamente constituido Como por decir algo Este que está pasando Acá por el lado No sé Que empresa es Pero Si va con los objetivos Seguros de ley Una empresa Debidamente constituida Para el determinado momento Cualquier evento Sobre todo Día siguiente Tengamos nosotros La posibilidad De poder Tener una Respaldo Jurídico Y económico En un determinado Momento de accidente Segundo Ramón En la carrera 18 Con calle 36 Se hacen carros De alta gama Pirateando Carros particulares Que no son carros Viejos Como lo acostumbrado Renault 9 Ni Renault 6 Sino carros Corsa Evolution Chevrolet Bueno De todos Que pasa con eso Si las esquinas Donde se están haciendo Mucho pirata También el moto Te quiero recordar A estos amigos Que se están estacionando En esos sitios Que la dirección de tránsito De Ducaramanga Y la policía nacional Estamos haciendo operativos Vehículos que se encuentre Estacionado Tenga o no tenga Pasajeros En esos sitios Se hace el respectivo Comparendo Por estar Estacionado En sitio prohibido Solamente con la fotomunta Bastaría Con la sola fotomunta Bastaría Pero se está acostumbrando Por decir algo Yo personalmente Estoy acostumbrado A entregarle El comparendo Notificado Al conductor Y de esta manera El conductor Se ve obligado A ir a la dirección De tránsito A hacer un curso Para que allá Le actualicen Todo lo referente A las normas Y también Para que se haga Creedor A la inversión Para mejorar Esa clase De estacionamientos Es totalmente Prohibido Esa serie De estacionamiento Y ese servicio La dirección De tránsito José Le dice A todos los amigos Televidentes A todos los amigos Que en este momento Nos están viendo Bueno Habla mucho Habla mucho Mi amigo Segundo Ramón Martínez Pero es un buen agente De tránsito Y bien Porque de verdad Mucha piratería ¿Cómo es posible Que un carro particular Chevrolet Hotra Corso Evolution Mazda 323 Mazda 626 Increíble Tienen carros de alta gama En la carrera 18 Con calle 36 Recogiendo pasajeros Ahí hay una cámara De seguridad Una cámara de vigilancia Por eso Yo también estoy de acuerdo Con las fotomultas Aunque Como le digo Abusan también Las fotomultas Pero vamos a ver Cómo se da Y que nos den procesos Para que nos podamos defender Porque Definitivamente Los que tenemos Carros Taxis Que pagamos Seguro Nuestra contractual Seguro de responsabilidad Civil Seguro obligatorio Tenemos que pagar Afiliación a la empresa Tenemos que pagarle Conductor Estamos fregados Porque A veces los conductores No hacen ni lo de la tarifa ¿Por qué razón? Porque hay esa piratería Y hay mucha piratería Entonces La autoridad De policía De tránsito Están quedados En hacerle En hacerle control Y lo que dio La gente de tránsito A él le gusta Entregarle el comparendo Le gusta hacerlo Para que no tengan Tiempo de defenderse Pero esos carros Que hacen piratería Hay que movilizarlos La primera vez Se inmovilizan Por 5 días La segunda vez Si reinciden Y lo pescan Es lo mismo Se inmovilizan Por 20 días Y así Se inmovilizan Y pueden hasta perder el carro Se le puede meter Esta distinción de dominio Entonces La piratería Hay que atacarla duro Porque No es posible Que los que hacemos Una inversión Por un cupo de un carro De casi 100 millones de pesos Vale el cupo Y el carro Vale 20 millones de pesos Si lo compro uno de segunda Si lo compro uno nuevo Vale hasta 30 40 millones de pesos Entonces Un carro que yo Compre 140 millones de pesos Contra un carro Que solamente vale 30 millones de pesos Fuera de eso No compra ningún seguro No tiene que pagar Cuota Afiliación A ninguna empresa Ni nada Ni tarjeta amarilla Ni nada Contra la piratería Compitiendo Contra un taxi legal No Hay que darle duro Y yo soy uno de los principales Promotores de esos Contra la piratería Saludos Para Los amigos de seguridad Vélez Que están en Apuesta a la Perla Que nos atendieron muy bien Para Gustavo Barón El guardia de seguridad También Y Leonardo Pineda Rodríguez Que nos están sintonizando Saludos motero Seguimos en impacto Mire usted Ahora Rafael Horacio Núñez Dijo Que Los taxistas No pueden cobrar Recargos Por llevar a las personas A los moteles Por llevar a las personas A ciertos lugares Aquí a otros lugares Dice Rafael Horacio Pero así como jode Que de verdad controle la piratería Para que no joda tanto A los taxistas El recargo Que habitualmente imponen La mayoría de taxistas En servicios a residencias Hoteles o moteles Está prohibido Según el director Nadie está autorizado Para cobrar Ningún taxi Ninguna tarifa adicional Al sitio que sea En este caso Algún motel O moteles De la ciudad de Bucaramanga El funcionario aseguró Que desconoce La existencia De un convenio Que de vía libre A dicho cobro adicional Aquí no está autorizado Ningún tipo De convenio Yo no soy la autoridad De transporte Pero soy la autoridad De tránsito Y nos corresponde Vigilar Que la persona Solamente pague Lo que está establecido Por la ley En este caso Por una norma Metropolitana Y a través Del taxímetro Que esté debidamente Revisado Cuando se trate De las empresas Que ya han cumplido Este proceso Los conductores Que incurran En esta clase De cobros ilícitos Serán multados Según lo estipule De la ley Pues será sancionado Hay que Esa advertencia Las sanciones Que están previstas En la ley Y también En un momento El que pueda Suspenderse De la tarjeta De operación Del vehículo Los ciudadanos Se mostraron De acuerdo Y calificaron Como un abuso El incremento Que incluso Supera los 10 mil Pesos de más Por carrera Si estoy de acuerdo Porque es que Es ilegal Eso es lo que Están haciendo La ilegalidad Está en que El taxista Le cobre De más Al usuario Pero creo Que en esos negocios Los dueños De los establecimientos Le dan Una bonificación Al taxista La verdad Que es muy caro Hay tipos Que abusan ¿Entiendes? Cinco mil No, dos mil Porársela Al usuario De parte Del taxista Que la pague El dueño Del negocio Se la pague Al taxista Si usted es víctima De este recargo Puede denunciar A través de la oficina De la dirección De tránsito Ojalá lo denuncie Y le grave En fin Todo este tipo De cosas Que ahora Utiliza Las personas Para poder Formalizar Este tipo De denuncias Pero por sobre todo Ya alertamos A los ciudadanos Vayan del sitio Que sea Hoy De un sitio Que Un motel O residencia O también De otro sitio Diferente De Ucarabanga Nadie está autorizado Para cobrar Ninguna tarifa adicional Ni prima Ni nada Por el estilo De la que no está establecida En la norma metropolitana Domos y aceros Tolosa Una empresa Santanderiana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación Y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos O manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos Eléctricos Fachadas Y puertas En vidrio De seguridad La calidad Diseños Vanguardistas Y el uso De los mejores materiales En el mercado Son nuestra carta de garantía Domos y aceros Tolosa Aquí en Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Motos y motos Te invitan a hacer realidad El sueño De comprar en moto En motos y motos Tenemos motos De bajo o alto cilindraje Escoge la que más te guste Kawasaki o KPM Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas No se ha puesto de acuerdo Neidy Rincón Con Álvaro Angarita Para hacer la cortina Que nos borró el equipo Pero bueno Vamos a esperar Que Angarita Este trucha con eso Porque el hombre Como estaba dando De la de Vallenato En Valledupar Transmitiendo el festival Vallenato Bien, bien Estaba con Memil O no estaba con Memil Pero saludo motero El agente de tránsito Juan José Cornejo Nos informa Nos informa Nos anuncia Bucaramanga El lunes cambia El Pichuzlaca Porque si alcanzo a socializar Ya la gente sabe Que Pico y Placa Rota el lunes Cuáles son los dígitos Que le corresponde al lunes El lunes ya pasa El 7 y el 8 Pasa el lunes El martes El martes Ya viene La siguiente 8 y 9 9 y 10 9 y 0 9 y 0 Perdón 9 y 0 1 y 2 Y vuelve a empezar 1 y 2 3 y 4 Y 5 y 6 Entonces atentos Con el Pico y Placa Atentos con el Pico y Placa Porque ya el lunes El 11 de mayo Ya Bueno Increíble ¿no? Pero el Pico y Placa El lunes ya cambia El lunes O sea Pilas, trucha Porque los que pesquen Infligiendo el Pico y Placa No se la van a perdonar a nadie Insólito En el barrio El Reposo Los delincuentes Desocuparon el puesto de salud Era un puesto de salud Que tenía camillas Que tenía televisores Que tenía DVDs Que tenía computadores Que tenía equipos médicos Tenía de todo Pero insólito ¿por qué? Si de aquí todos los días roban Sí Lo insólito Es que el puesto de salud Está diagonal aquí Como si usted mirara aquí Ni siquiera al frente Sino si no Usted se saliera de la puerta De su casa A la calle Y mirara al vecino al frente Ahí está el puesto de salud Se lo robaron en las narices De los policías De CAI del Reposo El comandante de policía Nelson Ramírez El general Debe iniciar una investigación Contra los policías Que estaban de turno Y contra todos los policías De allá de CAI Del barrio El Reposo Señor Coronel Rojas Comandante operativo De la policía metropolitana Señor subcomandante De la policía metropolitana De Bucaramanga Raúl Pico Inicia la investigación Porque mire la nota Que nos va a presentar Carmen Elena Mejía ¿Cómo es posible Que hayan desocupado Y se vean solo las paredes Y el piso En el puesto de salud Y los policías No se dieron cuenta Que lo robaron? Según testigos Los ladrones ingresaron Por la parte posterior Del puesto de salud Saquearon por completo El lugar Se lo aprovecharon Que un pasito El uno es su Y el otro es listo Se verían porque Ese ya estaba visto Porque la clínica No arreglan ni nada Un total de siete computadores Y un DVD Quedaron en manos De los delincuentes Que posteriormente Trasladaron los elementos En un vehículo particular Ellos tenían celador En días pasados En el puesto de salud Tenían celador ¿Qué pasó? Lo quitaron Lo insólito del caso Es que el hurto Ocurrió a escasos metros Del CAI del Reposo Si no hay inseguridad Delante de una estación De policía Ahora imagínese En las calles Cómo va a estar Así quedó El puesto de salud Del reposo Totalmente desocupado Tras el accionar De los ladrones Quienes aprovecharon La noche Para hacer de las suyas Los usuarios Del centro de salud Se quejaron Ante la situación Aseguran que se ven Afectados Por culpa de la inseguridad Con un desolazo Y me dijeron Que no Que no le podían atender Porque tenía que entonces Pasar Y los papeles Estaban para allá A Aguani Increíble ¿No? ¿Qué cosa? Se robaron El puesto de salud En la nariz De los policías ¿Sigue cómo dejaron El piso Y las paredes? Yo creo que hasta Los cuadros Se los robaron Y la policía No se dio cuenta ¡Por Dios! Si roban Por el frente De los policías ¿Cómo harán Los pobres ciudadanos Del reposo? Como decía Ese ciudadano En manos ¿De quién estamos? Por Dios ¿Qué tal? ¿Qué mal Hacen que harán Los policías? Son malos policías Que no están truchas Que solamente se ganan El sueldo Como las secretarias Sentados nada más O enamorando chinitas En los barrios Oiga ¿Qué tal este tipo Del gerente ¿Cómo es que llaman? De Asmesalud ¿Qué tipo tan cínico? Le preguntó El periodista Claro que el periodista Como que no enfocó bien La nota Le preguntó El periodista ¿Qué respondía él A los señalamientos De la gobernación De Santander Que le dijeron A los usuarios Perdón Del hospital universitario De Santander Que no los atendían A los usuarios De Asmesalud De la EPS Porque le debía Una millonaria suma Asmesalud Al hospital Universitario De Santander Y que por eso Ya no les iban A volver a atender A los pacientes Que llegaran A reclamar servicios médicos O servicios de salud No, el gerente No, el gerente dijo No, pero es que yo solo No debo En vez de asumir Su responsabilidad Ser varón Y decir No, sí Nosotros debemos Nos vamos a poner De acuerdo Vamos a pagarle ¿Sabe qué dice el tipo? Se da como los micos Por las ramas No, es que otros No solamente nosotros Somos los que debemos Y tenemos en crisis Al hospital Son otras EPS No, uno tiene que ser varón Responder por lo suyo Quisimos conocer La respuesta Por parte del director Departamental De Asmesalud Con el tema De ser una De las EPS A la cual No iban a ser Atendidos Sus pacientes En el hospital Universitario De Santander Debido a la cartera Morosa Que deuda Un hecho que nosotros No podemos desconocer Efectivamente existe Una cartera pendiente Tanto con el hospital Universitario Como con los demás Hospitales de la red Pública del departamento Pero también hay que Hacer claridad Que quizás nosotros Como EPS Asmesalud Somos las que Tenemos una cartera Mucho menor Con el hospital Universitario Cabe recordar Que existe una normatividad Por parte de las Secretarías de Salud Tanto departamentales Como municipales Que adeudan Recursos significativos Para sanear Las carteras morosas Con las EPS La financiación Del sistema de salud Se hace mediante Diferentes fuentes De financiación Y una de las fuentes De financiación Indudablemente es El tema del dinero Que tienen que dar Los entes territoriales En este caso El departamento De Santander Por el tema De los servicios Prestados por O que no están Dentro de lo que se llama El plano obligatorio De salud Lastimosamente Hay que decirlo Que la cartera Que en este momento Tiene el departamento De Santander Para con la EPS Asmesalud Es bastante alta Y ronda aproximadamente A 4.200 millones De pesos Es importante recalcar Que la EPS Asmesalud Ya solucionó La atención médica De todos sus pacientes Y continúa ofreciendo Su mejor servicio En pro de la comunidad Santanderiana Feria de las dos ruedas 2015 El evento más importante De la industria De la moto En Colombia 380 expositores 25 países Mayo 21 al 24 En Plaza Mayor Medellín De lunes a viernes De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de frícol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La Consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaderal Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 695 99 42 695 37 56 683 76 79 691 33 17 Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Discovery 125 En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Ya sabe usted Saludos para Don Hermógenes Abril Doña Esperanza Barajas Edwin Para la señora Carmenza La señora Carmenza La señora de contabilidad Para los vendedores Ya sabe Motos y Motos Donde usted tiene el respaldo Hay que comprar las motos allá En Barranca Bermeja Los concejales cometieron Como siempre Una torpeza Los investigó la Procuraduría Y los sancionó la Procuraduría Apelaron Y el fallo De segunda instancia Le ratificaron el fallo ¿Por qué razón? ¿Qué fue lo que pasó? Luego de conocerse el fallo En segunda instancia Contra ocho concejales De Barranca Bermeja Por la elección irregular De las mesas directivas De la Corporación Edilicia Para los periodos 2014 y 2015 Yo me siento contenta Con el fallo Es un fallo En derecho Fue mi punto de vista En primera instancia Y precisamente La segunda instancia Es la garantía Que tienen los sujetos procesales Para que otra instancia Conozcan del proceso Sobre si ese fallo Que redujo sustancialmente La sanción impuesta En primera instancia Le afecta como profesional La funcionaria lo negó Y hasta calificó Como bonito Dicho fallo Es un fallo De verdad Muy bonito Porque Si bien es cierto No se comparte El criterio de la Provincial En el segundo cargo Tampoco dice La segunda instancia Que nos hayamos equivocado Frente a la decisión Que se profirió En primera instancia Entonces Es un fallo En el que Quedan contentos Los disciplinados Porque de una sanción Tan drástica de años A pasarla A unos meses Pues deben sentirse Complacidos Frente a esa decisión Queda contenta La Procuraduría Porque se hizo un trabajo Un trabajo serio Un trabajo Con mucho sacrificio Con mucho esfuerzo Y que en ningún momento La segunda instancia Desmeritó El trabajo De la primera De la primera instancia Para la Procuradora Provincial En la instancia Superior Confirmó su tesis De dolor En lo actuado Y el irregular Procedimiento De los sancionados Para ella Como profesional Le satisface Porque confirma Su actuación En derecho No me deja Sin sabor Por el contrario Yo me siento Muy contenta Y precisamente Lo que la Procuraduría Hoy día busca En cabeza Del doctor Alejandro Es precisamente Que la Procuraduría Emita sanciones Ejemplarizantes Bueno Ejemplarizante Lo que deben De haber Sanciones Contra esos Amarrados Aquí en Bucaramanga Falta también Unas sanciones Para unos concejales Que también Le perdonaron La estampilla Proanciano Quitándole la plata Miserablemente A los abuelitos Perdonándole Dice que los impuestos A los que estaban Construyendo El viaducto De la novena ¿Para qué? Para que Todas esas Miles de millones De pesos No se le entregaran A los abuelitos Y ellos se los ahorraron A los del viaducto De la novena ¿Qué tal, no? Y dónde está La Procuraduría Dónde está la fiscalía Que no sancionó A esos concejales Ellos están Vivitos y coleando Y van a terminar El proceso Todos los concejales Liberales Que apoyan La coalición Del alcalde De Bucaramanga La coalición Mayoritaria Del consejo De Bucaramanga Los abuelitos Muriéndose de hambre Les hacían falta De medicinas Los ancianatos Haciendo rifas Haciendo bazares Saliendo a vender Estampitas Cositas así Para tener con qué Darles de comer A los abuelitos Y vestirlos Y darles salud Y la alcaldía No les giraba la plata Porque los concejales Le aprobaron al alcalde Que les perdonara El impuesto De industria Y comercio Y los impuestos A la empresa Constructora mexicana Que hizo el viaducto De la novena Robándole la plata A los abuelitos Eso no se debía hacer Dios sigue acumulando Cositas en la deuda Que les tienen Para el juicio final Y mandar a la paz Y la gocha A todos los desgraciados Si a uno Le siria bronca Eso por Dios Bueno seguimos En impacto El defensor De los motociclistas Bueno El que también Tiene un corazón Que no sé De eso Le tiene que dar cuenta A Dios Es el gobernador De Santander Ustedes saben Cuando han pasado Por el parque García Rodira Frente de la gobernación Se han dado cuenta Que hay unos carteles Que hay unos cauchos Que hay unos cambuches Donde hay unas personas Que están pidiéndole Rogándole al gobernador Que los tenga en cuenta Que por favor No abandone A la gente Que salió Magnificada Y pescadores Del río Sogamoso No los quieren indemnizar Llevan 49 días Aguantando hambre Al sol Al sereno La lluvia Les cae terrible Los policías Del parque Ahí Del sector De la gobernación Les quitan Los cauchos Con los que ellos Se protegen Del agua Cuando llueve Tienen que dormir A veces a la intemperie Tienen problemas De salud Porque no tienen baños Ya la gente No le presta los baños A los alrededores Es terrible La situación Y el gobernador No se conduele A usted no le daría bronca Eso Problemas de salubridad Hambra y solidaridad Son los que afrontan Las personas Que desde hace 49 días Se manifiestan Frente a la gobernación De Santander Como rechazo Al proyecto De Hidro Sogamoso Las condiciones Pues usted como puede ver Son precarias Nosotros aquí dormimos A la intemperie La policía Constantemente Nos vive Viniendo de noche A hacernos quitar Los plásticos Que colocamos Para protegernos Del agua A veces Y La parte Económica Pues es Es difícil Tenemos bastantes Problemas de salubridad Con unos niños Y con unos adultos mayores Que están sufriendo Ya de mucha tos Por la parte Tal vez Del frío de noche Le están Enfermando bastante Tenemos ya cuatro adultos A pesar de las pésimas condiciones En las que se encuentran Los marchantes Señalan que prefieren Seguir allí Antes que volver A las veredas de origen Pues allá corren peligro Y están olvidados Al menos Tenemos que comer Allá donde estábamos Nosotros ya no teníamos Que comer Muchas de las personas Que estamos aquí Debemos recibos de agua Debemos recibos de deudas Que teníamos Porque la represa Llegó con un Con un objetivo Que nos metieron Y nos engañaron Diciéndonos Que nosotros Íbamos a vivir mejor Que íbamos a estar mejor Debido a eso Aquí hay muchas personas Que se endeudaron En diferentes corporaciones De ahorro Para hacer cosas Para invertirlos En el progreso De las cosas Pero resulta y pasa Que hoy vemos Que todo era mentira Si la mayoría De las personas Estamos viviendo Si no tenemos De qué vivir En ese sector Son cerca de 170 personas Que exigen Al gobierno departamental Nacional Y a Isagen La creación De un proyecto productivo Que supla sus necesidades Provienen del mandalena medio Y subsistían De la pesquería Y agricultura En la zona de influencia Del río Sogamoso Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Por Blas Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Por Blas Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Por Blas Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Discovery 125 En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Domos y Aceros Tolosa Una empresa santandereana Con más de 20 años De experiencia En la fabricación Reparación y mantenimiento De domos En policarbonato Fijos o corredizos Eléctricos o manuales Pasamanos en acero Y vidrio de seguridad Portones americanos Eléctricos Fachadas y puertas En vidrio de seguridad La calidad Diseños vanguardistas Y el uso de los mejores Materiales en el mercado Son nuestra carta De garantía Domos y Aceros Tolosa Domos y Aceros Tolosa Ya sabe usted Que hay que apoyar Las empresas santandereanas Y sobre todo Las empresas que pautan Aquí el impacto Si usted tiene una necesidad Si usted conoce De alguien que tenga La necesidad de arreglar La fachada La puerta del negocio Arreglar el local Llame a Domos y Aceros Tolosa Búsquelo por internet Búsquelo en el directorio Búsquelo por correo electrónico Pero apoye Las empresas que pautan Aquí el impacto Recomiende usted Diga así Y verá que sale más barato Todo y apoye Una empresa santandereana Saludos para el ingeniero Tolosa Y a su familia Oiga Mañana hay clases En los colegios Supuestamente Pero usted cree Que el paro Lo levantaron Esta madrugada Muchos profesores Viajaron de regiones lejanas O se vinieron Ayer de Bogotá Usted cree Que los profesores Van a editar clase mañana Y que los niños Van a ir ya un viernes a clase Usted mandaría A los hijos Un viernes a clase Pues nadie Pero lo triste Es que Supuestamente FECO De la Federación Colombiana de Educadores Llegó a un acuerdo Con el gobierno De unos aumentos De nivelación salarial Pues Y unos retroactivos Que le deben pagar Del 12% A 4 años Y de eso hay que descontarle Que ya no son 12 Sino Sino 8 ¿Por qué razón? Porque ya es que les pagaron Un retroactivo Están arrechos Los maestros santandereanos Y con razón Y con razón Los del sindicato Educadores de Santander Y los maestros santandereanos Yo estoy arrecho Mire, se dejaron Sobar las pelotas Del gobierno nacional Los maestros Y están arrechos Con razón Porque ¿Cómo es posible Que Todos esos viejitos De FECOE Allá Los directivos nacionales Los que negociaron Cada mes Sin hacer nada Pensionado Un actual congresista Se gana 30 millones de pesos Y no saben Sino hacer leyes Que es para cuadrar A los amigos de ellos A las empresas Que le dieron la plata Para la campaña política A los que lo financiaron Pero los maestros Que nos educan Los hijos Los maestros Que tienen que Ir hasta unas veredas Lejanas Para llevar la clase A los niños campesinos O en los barrios Del norte O en los barrios De los estratos populares En los barrios De la periferia Que son víctimas De los mismos alumnos Que los atracan Que los roban De los padres de familia Que también Son malos Que son de familias Deñeros De delincuentes Esos maestros Se ganan Un miserable salario De un millón de pesos Y a veces menos Y hoy Mal arreglados Por el gobierno Tienen que volver A clases ya el lunes Por eso es bueno Que creen un sindicato Otra federación diferente Para que La próxima Para que se hagan Y se mantengan Y sigan parando Y protestando Porque FECODE A nivel nacional Arregló fue El negocio de ellos O sea Los maestros De escalafón alto Van a tener Una prima especial O sea Arreglaron a los cuchos Para que negociaran Y vendieran Los intereses De los maestros Tras ocho Extensas jornadas De negociación El gobierno FECODE Firmaron las actas De compromiso De los acuerdos Alcanzados Esto hizo posible Que el paro De maestros Que se desarrolló Durante 15 días Llegará a su fin Lo que tenía Lo que tenía que ver Con nivelación salarial Que pues Sorprende Realmente Lo que se nos dijo Durante todo el tiempo El paro Y lo que al final Queda Hablábamos De un 12% Solicitamos Un 28% De nivelación salarial Se incrementa Un 12% Y a eso Se le descuenta Un incremento Que se supone Que se hizo El año anterior O sea Fue un 10% Pero A partir del año Entrante Lo de salud Terrible Va a seguir Igual lo de salud Un sin sabor Dejaron los preacuerdos En Santander Los docentes No quedaron conformes Queda un sabor Agribulce Porque Nosotros En la Junta Nacional Santander Expresó su rechazo A esos acuerdos Y nosotros Aspirábamos Otro tipo de acuerdos Pese a que todo Vuelve a la normalidad Los docentes Afirman Seguir en su lucha Por mejorar Sus condiciones laborales El magisterio Debe seguir en pie De lucha Debe estar alerta Porque nosotros No nos tragamos Ese sapo tan grande Que el gobierno Prácticamente le impone A FECODE Ahora el tema Es como recuperar Las clases perdidas Donde aún no se define La forma de hacerlo Y los maestros No tienen sueldo En vacaciones Y nada Pobre gente Dios mío Terrible Se dejaron negociar Los cuchos de FECODE Y fregaron A la mayoría De los maestros Yo si les digo Que deberían Volver a la protesta Porque así no son las cosas Y es cierto Mire eso va en detrimento O sea perjudica La educación de los niños No porque los maestros Paren Sino porque Los maestros Están llevando Del bulto Y los padres de familia Deben ser conscientes De eso Que cuantos padres De familia Estos días Mientras los niños No han tenido clase En estos 15 días Le ha tocado pagar Quien los cuide Ha expuesto a los niños En el riesgo De que Los convenza Las pandillitas Para vender droga O para prostituir A las niñas La cosa no está fácil Y no debería ser así Recuerdan ustedes Que ayer Les mostré La noticia Ayer no antes Ayer De un soldado O un cabo del ejército Que Le explotó Una mina Cuando estaba instalando Un parque didáctico Unos juegos infantiles Para un parque de niños En convención Norte de Santander Recuerdan que También les dije Que habían capturado A Flash Un francotirador Del ELN De los mismos Que pusieron la mina Y le quitaron Las piernas Al soldado La juez De control De garantías No avaló La captura De este terrorista Del ELN Que capturaron En Arenales Sur de Bolívar ¿Por qué? Porque Muestra el video A ver si Usted le leyeron Los derechos Al capturado Que por qué No llamaron La familia Al capturado Para decirle Que estaba capturado Por Dios Lo cogieron En un combate Lo cogieron En flagrancia Y dieron un soldado Por capturar Ese tipo Y cuando lo capturaron Al tipo La misma guerrilla Lo hirió Porque lo quería matar Para que no hablara Y los soldados Del ejército Los que les Prestaron Los primeros auxilios A ese guerrillero Y la juez De control De garantías Dijo que no Que él quedaba libre Porque El ejército No hizo bien La captura No legalizó La captura Por eso No lo quiso hacer Ah Pero el ejército Si tuvo que dejar Al soldado Que quedó herido Allá Y coger Al guerrillero este Y traerlo Prestar los primeros auxilios Traerlo en helicóptero Al hospital militar Aquí para que lo atendieran Y ahora Menos mal Que el tipo Se había volado De cuando tenía Casa por cárcel Y se voló Otra vez Se fue para la guerrilla Y por eso Tiene un proceso Por fuga de presos Y no lo pueden soltar Pero por la juez de control De garantías Que suelten a los terroristas Que tal eso Pero mire Este es el testimonio Del cabo Del cabo Ávila Que perdió las dos piernas Por estar instalando Una mina quebra patas Que le puso Un terrorista Del ELN Los mismos De la misma familia De esos que Capturaron Bueno Del guerrillero Este flash Que mataba policías Y un soldado Que era el francotirador Agradecido con la vida Y con Dios Que estoy vivo A mi lamentándome No me van a salir Otra vez los pies Esforzarme En mi rehabilitación Y ya los días Me irán diciendo Que otro curso Le doy Lógicamente No va a ser el mismo Dice que el ELN Habla de paz Pero los hechos Muestran señales de guerra Eso son El precio Que debemos pagar Nosotros muchas veces Por ser parte De ese conflicto armado Y no me arrepiento Pero si quiero Como dar un mensaje Que respeten Que respeten A los niños A la población civil El médico Reinaldo Platan Lo atendió En una clínica De Bucaramanga Y reveló Que el suboficial Se encuentra estable Sus signos vitales Están muy bien Ya puede ser dado De alta En la unidad De cuidados intensivos Y ya Proceso de curaciones Antibióticos Y esperar Que sane bien Las heridas El cabo primero Ávila Construía parques Como estos Para niños En zona urbana De convención Norte de Santander Cuando activó La mina antipersonal De acuerdo al análisis Había sido colocada La noche anterior Donde cruzan Permanentemente Niños Personas adultas Y gente Del común Del municipio De convención Los médicos Le celebraron Su cumpleaños Número 26 Mientras tanto Avanza En su proceso De recuperación Esta nota La tomamos De noticias Caracol Para que lo sepan Pero Que tal Lo que dice Este cabo Dios mío El cabo Ávila Que perdió Los dos pies Instalándole Unos jueguitos A unos niñitos Del campesino De convención Del pueblo De convención Con una mina Activada Control remoto Desde un celular Un guerrillero Lo hizo explotar Cuando paró El cabo allá Terrible Estaba cumpliendo 26 añitos Ayer Y que paso El cumpleaños Se lo celebraron Si vio los Médicos Y las enfermeras Allá En la unidad De cuidados intensivos Es miserable Que hacen con este Hombre de la patria Pero bueno Mientras tanto Los comandantes Guerrilleros En La Habana Negocian Con las farras Allá Perdón Con el gobierno En hoteles Cinco estrellas Comiendo mangar Y los demás Guerrilleritos Llevando del bulto La guerrilla El ELN habla De paz De voluntad De diálogo Y no hay que más Pero vea como Mutilan Como cercieran Campesinos Soldado es un campesino Ay Dios Terrible Pero bueno De todo Le tendrá que dar cuenta A Dios Pero los que tienen Que rendirle cuentas A la justicia Son estos De generados Depravados Que abusaban De niños Menores de edad Amigos Familiares Personal muy cercano Al círculo familiar De los niñitos Eran los abusadores Sexuales Los mismos Que capturó El gaulo militar Están acusadas De abuso sexual A menores de 14 años En los municipios De San Alberto San Martín Y Aguachica En el Cesar Esta es una campaña A nivel nacional Por parte De la dirección Nacional Del CTI Y en coordinación Con el gaulo Militar Santander Donde se busca Dar captura Y judicializar A personas Responsables De delitos Sexuales Especialmente Contra los menores De edad Las edades De los capturados Oxilan Entre los 20 Y 58 años Y según el reporte El gaulo del ejército Eran allegados A las familias De las menores Abusadas Se quiere Con el objeto De dar a conocer A la opinión Pública Que las autoridades Estamos trabajando Contra Estas personas Responsables De estos delitos Sexuales Y proteger A los menores De edad Y su integridad Y la defensa De los derechos De los menores De edad Esta acción Forma parte De la estrategia Implementada Por el ejército Y la fiscalía Para hacer efectiva La captura De personas Que abusan Sexualmente De menores De lunes a viernes Al mediodía En Carbón y Leña Parque Turbay Almuerzos ejecutivos Y a la carta Sábados Domingos Y festivos Carne de cerdo Y de res a la llanera Mute Cazuela de fríjol Asados al carbón Desde las 3 de la tarde En adelante Todas las comidas rápidas Al carbón Super martes Y jueves Y jueves De promoción Por la compra De dos comidas rápidas Especiales Reclame hamburguesa O perro sencillo Carbón y Leña Parque Turbay Carbón y Leña Diagonal a la iglesia La consolata del Mutis Y ahora Carbón y Leña En Cañaveral Asados Y comidas rápidas Al carbón Domicilios 6959942 6953756 6837679 6913317 Disfruta el 2015 Sobre ruedas En Motos y Motos Compra tu Boxer Z100 La que no le gusta la gasolina En Motos y Motos Accede a tu crédito fácilmente Aprobación inmediata Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10.000 clientes Satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Bueno Mientras A ese soldado Que les pasé Antes de la información De la pausa Les cercenaron Las piernas Con una mina Quebra patas Esta fue la nota Del francotirador Que dejó libre La juez de control De garantías Y que no declaró Dijo que la captura Era nula Habiéndolo cogido El ejército En un tiroteo En un enfrentamiento Que hirieron A un soldado Y el comandante De la quinta brigada Del general Zopateiro Que va a estar Mañana aquí En impacto Y el Coronel Capera Jefe de estado Mayor conjunto Dijeron No Primero echen Al guerrillero Le prestaron Primero auxilio Y después echamos Al soldado Prefirieron Al guerrillero Para darle El trato Humanitario Como debe ser Pero los guerrilleros No respetaron Que le quitaron Los pies Al soldado Con una mina Quebrapatas Sin embargo La juez de control De garantías Dijo que no Que quedaba libre ¿Quién es ese terrorista Y cómo lo capturaron? Que dice el coronel Capera Gracias a información Suministrada por Inteligencia del Ejército Con apoyo De la Dirección De Inteligencia De la Policía Nacional Y el Comando Aéreo Combate Número 3 De la Fuerza Aérea Colombiana Se logró La captura De alias Certero O Flash Quien se desempeñaba En el mando medio Y como francotirador Del ELN Y tenía orden De captura Por el delito De rebelión Esta operación Se llevó a cabo En la vereda Unión Dorada Del municipio De Arenal En el sur De Bolívar Donde después De un enfrentamiento De estos terroristas Contra las tropas Se capturó Herido Este terrorista A quien se le prestaron Los primeros auxilios Y fue Helico portado Hacia la ciudad De Bucaramanga En el año 2015 Alias Flash Participó En el hostigamiento Contra la estación De policía De Norosí Y en la acción Terrorista Contra integrantes De la policía En el municipio De Arenal Donde resultaron Heridos Tres civiles Este terrorista Llevaba ocho años En la organización Y era responsable De acciones En contra de la población Civil Y la fuerza pública Es el responsable De las extorsiones A los mineros De los municipios De Norosí Arenal Y Morales Había sido Capturado En el año 2009 Y puesto a disposición De la fiscalía Magangue Donde después De purgar dos años Y obtener el beneficio De detención domiciliaria Se fugó Y se reintegró Nuevamente A la estructura terrorista En esta operación Ofensiva Fueron incautados Equipos de comunicación Material de guerra Intendencia Armamento Explosivos Y una agenda Con información útil Para el proceso judicial Bueno, increíble Pero vea usted A ese terrorista La juez de control De garantía A pesar de que Lo que hubieron combatido Que no, que no estaba libre A propósito de eso Mañana va a estar El general Zapateiro Aquí Porque recuerdan Ustedes la entrevista Que le hice En un programa Aquí en impacto Pues el general Zapateiro Yo fui duro Con el general Y general Ustedes los militares Hablan bonito De que hicimos De que dimos De que no es que más Pero Ustedes vamos a ver Si con el mismo Ímpetu Con que llegó Con la misma Berraquera Golpeando al ELN Golpeando a las FARC En el sur de Bolívar Capturando terroristas Matando terroristas Que se enfrentaron Con el ejército Los que sembraron Minas que era pata Los buenos resultados Operacionales Vamos a ver Si sigue con lo mismo Y ha seguido ¿No? Mañana ojalá Nos muestre un buen balance Y también el general Zapateiro Mañana Nos va a mostrar Cuáles son las acciones Sociales Que ha hecho el ejército Para que hoy tenga El respaldo De la comunidad santandereana De los empresarios De los campesinos De los ganaderos De los agricultores De todas las zonas De Santander Del sur de Bolívar También Y sur del Cesar Es un trabajo Que mañana Le vamos a mostrar Aquí en una entrevista Con el general Zapateiro Eduardo Zapateiro Antaminando Comandante De la quinta brigada Del ejército nacional La tormenta eléctrica De ayer ¿Se acuerda El aguacero Tan tenaz Que cayó Durísimo Ayer en la tarde Pues causó terror Causó pánico Se presentaron Dos rayos No sé dónde caerían Pero lo cierto Es que fueron Como dos explosiones Fuertes Que alcanzaron A asustar más de uno Que gracias a Dios No dañó equipos No dañó Aparatos electrodomésticos Pero la tormenta De ayer De todas maneras Dañó transformadores Hizo explotar transformadores Hizo que algunos semáforos Quedaran sin servicio Hizo que algunos cruces Hoy fueran peligrosos Y se hubieran presentado Bastantes accidentes Y en esos cruces Rafael Horacio No colocó Agentes de tránsito Para regular Porque están ocupados Con las grúas Levantando y jodiendo Los motociclistas Esto fue El terror La fuerte tormenta Alertó a los ciudadanos Luego que dos rayos Se escucharan Con la misma intensidad De una explosión Habitantes de varios sectores De Bucaramanga Y Florida Blanca Sintieron el estruendo Las descargas eléctricas Fueron alarmantes El ruido Despertó a más de uno El comité de gestión Del riesgo Municipal Afirmó que no hubo Afectaciones A ninguna estructura Sin embargo Algunos transformadores Sufrieron daños Dejando a varias zonas Sin luz Tener toda la prevención Actuar Cada ciudadano Tiene que actuar En gestión de riesgo La limpieza De sus canales Hacerla El mantenimiento De sus techos Estar muy pendientes En Motos y Motos Accede a tu crédito Fácilmente Aprobación inmediata Compre la Agility 125 o 150 En Motos y Motos Motos y Motos Está en todas las ciudades Del área metropolitana Los motociclistas En Bucaramanga Tienen un lugar De encuentro Ford Blast Como importadores Directos Y fabricantes Aquí encontrará Todo En cascos Y accesorios Para motociclistas Por la carrera 18 En el sector de la Concordia Los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos Amplios espacios Para su comodidad 5 almacenes Y un punto de fábrica Outlet Clubes Motociclistas Este es su lugar Ford Blast Aquí En Pracho Autos De la carrera 21 Con calle 55 Esquina Lo ponemos a estrenar Taxi de todas las marcas De contado Al mejor precio del mercado O a crédito Sin tanto requisito Pero si lo que quiere Es un carro usado También se lo vendemos Con garantía Y en excelentes condiciones Pracho Autos Pracho Autos Nos respaldan Más de 32 años Y el buen nombre Que nos han dado Más de 10 mil Clientes satisfechos Pracho Autos Carrera 21 Calle 55 La esquina De los taxis En Bucaramanga Seguimos en impacto El defensor De los motociclistas Saludos moteros Dos al pecho Y uno arriba A todos los amigos Que nos están Sintonizando En la Comuna Nororiental De Moro Rico A los mellos Los gemelos Ahí en la De la curva Bueno, no sé En el plan Pues que están En la sintonía En este momento También saludos Para Doña Smith En el kilómetro 8 De la vía Bucaramanga Cúbota Donde hay un mirador El ciruelo El ciruelo se llama El mirador del ciruelo Donde usted ve Todo Bucaramanga Hermosísimo Ojalá uno irse A las 5 de la tarde Para ver el atardecer Es espectacularmente bello Hay que ir allá Kilómetro 8 El ciruelo Donde Menden En biel de abejas Y hacen tratamientos Para eliminar Con la picadura De las abejas Ciertas enfermedades Saludos Para la locutora María Paula Gómez Saludos motero Para esta bella mujer Que nos está Sintonizando en este momento Muchas gracias A Gerardo Murillo De Nitro Estéreo De Zapatoca Que también nos sintoniza Las exportaciones De Santander En algunos sectores Han caído Algunos sectores Productivos En otros sectores Pues se han favorecido Pero con los precios Del dólar No son competitivas ¿Qué dice el presidente De la Asociación Nacional De Exportadores Sanaldés Quien estuvo Agroindustrial Pero lo que uno observa Es que Santander No se destaca Por ser uno De los principales Departamentos exportadores Del país Para algunos asistentes Al foro En el departamento De Santander Existen las garantías Para realizar exportaciones Justamente Justamente La idea La idea De este evento En el que nos encontramos Hoy Gracias al liderazgo De la UIS Y con el apoyo De ProColombia De la Cámara de Comercio De Bucaramanga Es justamente Plantearle a las empresas Plantearle a los exportadores La necesidad De que haya un vínculo Un matrimonio Entre los procesos De gestión De la innovación Y la oferta exportadora De Santander La historia Del sector empresarial Del país Y del mundo Nos ha mostrado Que aquellas personas Que obtienen éxito Como empresarios Son aquellas Que innovaron Cada quien en su momento Y con el entorno Que los rodeara Pero que finalmente Le apostaron Al tema de innovación Como un objetivo De su negocio Innovación Y nuevas estrategias Empresariales Son las principales Características Del exportador Santanderiano Que le permitirá Estar a la vanguardia En el mundo comercial En concreto Por ejemplo En el caso de Santander La cifra Que nos ilustra Esta situación Es que solo hay 15 empresas Que exportan Más de medio millón De dólares al año Todas las demás Exportadoras de Santander Son muy pequeñitas Son de muy baja Capacidad exportadora Saludos para todos Los amigos De Bracho Autos Que nos están sintonizando Bracho Auto A la esquina De los Tachis En Bucaramanga Saludo para mi amigo Orlando Don Orlando González Más conocido como Brachito Que está padeciendo Algunos quebrantos De salud La oración Brachito Para que el Dios Todopoderoso Lo siga recuperando A usted Le sigue ayudando En ese proceso De recuperación Y que siga así vital Como siempre ha sido Amante de los caballos Buen charanque Brachito Que siga Es un tipo Que no se queda quieto En la casa Que le gusta estar En la empresa Que le gusta estar Favoreciendo a los trabajadores Le gusta estar poniendo Buen ejemplo Por eso Dios Dios me lo va a bendecir Una moto Una moto modelo 2007 La persona que sepa El paradero Esa moto Informar Al 317-331-0486 Saludo motero Para todos ustedes Dios me lo bendiga Y feliz noche Aquí termina Impacto El magazine de la familia Y el transporte Impacto Donde usted Es el protagonista Director José Velásquez Pereira